¿Quién va? Confiemos en Baca Hay que confiar en esta Hay que confiar, no tenemos más Hay que confiar en esta Hay que confiar en esta No tenemos más No tenemos más Se comete la falta ahí Esa espina no se ve Esa espina no se ve Esa espina no fue tanto espacio Esa espina no fue tanto espacio Bueno todos tranquilos que no era Beckham Era Tripier Pues Pero vean todo despacio Ay pasó cerquita No fue nada 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 Nada vean No era Beckham Era Tripier Ah si porque No se parece No se parece a Valencia Que bueno el United Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Me gusta menos Si sufre Bien Davison Esa panita concentradito Papá No Davison Davison lo cogieron Esa que está en la mitad Es el que va a salir correr Ese sandwich Si es que es preparado Sandwich y hay un jamuocada Cue ahí papá Sáquela Sáquela Uii Final No se hay hijo de puta ¿Por qué no agarra así? Julio, eso es el balón Eso ya se sabía, hombre Pero si estaban todos cuatro juntos Pon el puto bala a ver si fue penal o no No, como mierda, Sánchez, pero si se sabía Ah, pero ¿cómo le hacer esa falta tan marica? Claro, lo agarró ¿Quién le agarró? Vea, 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 vea Frente al árbitro Y vea, y vea Y frente al árbitro Oh, Sánchez, dos putos penales en un mundial Voy a cagar así, hermano ¡Votenla, Cain! ¡Go Cain! ¡Go Cain! ¡Go Cain! ¡Go Cain! ¡Vamos, Ospina! Calle jeticas inglesas, papá ¡Vamos! ¡Aguántenla, aguántenla hasta el final, Ospina! Creo que la va a pegar a la mitad ¡Votenla, Cain! ¡La cagó! Ese pío es... ¡La cagó! Es convicto, ese jueputa cobre arriba y duro, marito ¡Sí, quédese ahí en la mitad, papá! ¡La cagó! ¡Ah, jueputa! Le dije que se quedara en la mitad, Ospina ¡Ah! ¡Qué estúpido ese Sánchez, hombre! ¡Ah, por qué no juega, hombre! ¡Qué lástima que este man no esté ahí! ¡James, por qué! ¡Qué gol tan idiota! ¡Sí, es que fornicando con ese man allá, eh! ¡El gol más idiota de esta vida, hombre! ¡Le dije que se quedara en la mitad! ¿Qué pasó, Sánchez? ¡Ah, vaca! ¡Ah, chévere! No sé, tenía razón ¡Ah, vaca! Vaca, lo único bueno que ha hecho es pegarle a Neymar en la espalda ¡Ah, vaca! ¡Lo único! ¡Uh, me va a hacer! ¡Lerma, váyase! ¡Váyase, Lerma! ¡Trae para la mierda y no vuelva nunca más aquí! ¡Nunca! ¡Uy, qué mal parido tan malo! ¡Uy! ¡No, Dios mío! ¡Madre de Cachete está con orrea! ¡Yo lo veo oscuro en el futuro! ¡Lo veo oscuro en el futuro! ¡Entra la cara de la derrota! ¡O sea! ¡Qué oscuro esto! ¡El novio! ¡Él y la derrota son novios! ¡Lo vivimos aquí hace como 10 años! ¡Lo vivimos! No, yo todo pensé menos que fuéramos a regalar otra vez un penal, hermano ¡O sea! ¡Qué penal tan marita! ¡Amarillita para vaca! ¡Esto es hermoso! ¡Por Dios! ¡Así va, hijo de puta! ¡Qué belleza! ¡Esta vaina, Dios mío! ¡Se va, qué hijo de puta! ¡Viría a volver en flota hasta Barranquilla desde Rusia! ¡Qué hijo de puta! ¡Para malo, hermano! ¡Pero es que... ¡El Mediterrá no está ganando con tan poquito, hermano! ¡Que es que a uno le duele, en serio! ¡Hace cuatro años Brasil no se eliminó con tan poquito! ¡Otra vez, hermano! ¡Se eliminan con mierda! ¡Con nada! ¡Sale! ¡Cuida, Marillita! ¡Pero! ¡Pero por favor! ¡Es que yo estuviera allá! ¡Ugh! ¡Le pegaba en esa jeta a cada uno, güey! ¡Para que despierten! ¡Este nombre! ¡Yo agarro al... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esto me reo! ¡Uy, vaca piro! ¡Uy! ¡Yo agarro al... ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Y le jugó al... ¡Albaca! ¡Uy! ¡Mierde, vaca! ¡Maitita sea, vaca de mierda! ¡Qué pobre... ¡Y regalándoles el... ¡Vaja! ¡Vaja, papá! ¡No! 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 ¡Hijo de puta tan estúpido! ¡Uy, qué imbécil! Tiene que dar seis, mínimo. ¡Puta de diez! ¡Tackean ocho más seis! ¡Venga, pase ese perro! ¡Ja, ja, ja! ¡De pronto! ¡Catorce! ¡Catorce, catorce! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Bravo! ¡Poto, cuesta de sacar otra camisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abrale Brasil! ¡La Valpe es campeona! ¡Cinco, bella! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Las dos, las dos! ¡El espíritu de estas dos selecciones nos va a hacer ganar este partido! ¡Lo que sea! ¡Vamos, vamos! ¡En la esquina, Uruguay, Brasil! ¡Casito, casito! ¡Mateu! ¡En la esquina! ¡En la esquina! ¡En la esquina! ¡En la esquina va! ¡Vamos! ¡En la esquina! ¡En la esquina, marica! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tiene que ser! ¡Por favor, espíritu del fútbol! ¡Ja, ja! ¡Sudoamericano! ¡Por favor! ¡Somos todos los colombianos! ¡Todos los 50 millones! ¡Vamos! ¡Somos más papás! ¡Somos más de 50 millones! ¡Somos 500 millones acá! ¡BOL! ¡GOL! 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 ¡Ay, soy Jerry, mira! ¡Gol! 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 ¡Gol, su puta! ¡Gol! ¡Nos da más! ¡Nos da más para ganarnos, sin puta! ¡Así no vayas! ¡Así no vayas brasileñas, las amo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así era! ¡Jerry, era tuyo, era un tiro de esquina nomás! ¡Quién golazo! ¡Muy bien, mis selecciones del alma! ¡Que me amas a Sánchez! ¡Que me amas a Sánchez! El poder sudamericano nos revivió ¡Salta! ¡Falt! ¡Ay, no la hija! ¡Por qué! ¡Casito, casito! ¡Sigamos, sigamos! ¡Gane la Colombia! ¡Gane la Colombia ahí! ¡Gane la Colombia! ¡Ay! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Casito se hace golpón yur? ¡Gracias, camisas! ¡Poseyur, hijo de puta! ¡Es un chileno infiltrado ahí! ¡Ay, gracias Brasil y gracias Uruguay! ¡Gracias! 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 ¡Qué corazonado el palo! ¡Ese Boseyur, hijo de puta! ¡Sí se parece mucho y todo ese piloto! ¡Ay, penales! ¡Ustedes pueden, amigas! ¡Esto puede con todo! ¡Gol! ¡Ay, puta, gol! ¡Así se mató un penal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, hijo de puta! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Ospina! ¡Ahora usted! ¡Se va a asustar! ¡Se va a asustar! ¡La bota, papá! ¡Usted la bota, mijo! ¡La bota, la bota, la bota! ¡Ay, hijo de puta! ¡El parió! ¡No importa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, parió bien! ¡Sí, la bota, bien! ¡La bota, bien! ¡Aquí se acaba, aquí se acaba! ¡No! ¡No, no! ¡Aquí se acaba la maldición! ¡Sí, aquí se acaba la maldición! ¡Vamos! ¡Tienes atrás estas selecciones siete mundiales del mundo! ¡Gol! ¡Bien! 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 Hay que confiar siempre en esto ¡Ay, Dios, me voy a morir! ¡Vamos, David! ¡Miren los ojos! Está seguro, pero el mal la caga ¡La caga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es en la mitad! ¡Uy, se movió, se movió! ¡Hizo un caminadito gay! ¡Ay, marica! ¡Tú es con el mismo palo! ¡El molado! ¿Está clava seguro? ¡Muy bien! ¡No, no! ¡No se suelte! ¡No se suelte, güey! ¡No se suelte! ¡Es que este oba no importa! ¡Esto puede con todo! ¡Ya les dije! ¡Este marica! ¡La Copa América contra Argentina la votó pa' la mierda! ¡Esto puede con todo! ¡Muriel haga el gol! ¡No sea marica! ¡No, Muriel está jugando bien! ¡Esto puede con todo! ¡Muriel haga el gol! ¡Vamos! ¡Ese hijo de puta, Muriel! ¡Solo este! ¡Solo este! ¡Solo este! ¡Muriel no le pido más! ¡Vamos, Muriel! ¡Vamos! ¡No le pido más! ¡Marica! ¡No le pido más! ¡No le pido más! ¡Gol! 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 ¡No le pido más, Muriel! ¡Yo no confiaba! ¡Pero bien, Muriel, viejo! ¡Uy! ¡Esta puta! ¡Dios mío, qué miedo! ¡Me muero cuando patea ese piro! ¡Uy, no! ¡Los penales son horribles! ¡Por tu familia, Ospina! ¡Por tu familia, Ospina! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Hijo de puta, bien! ¡Bien! ¡Bien por tu familia, papá! ¡Hijo de puta, bien! ¡Bien, bien! ¡Esa mierda, sí! ¡Esa mierda! ¡Venga, venga, sigamos! ¡Sigamos, sigamos que todavía queda! ¡Párense, weón! ¡Todavía no ha acabado! ¡Va Mateus! ¡Párense! ¡No puedo! ¡Ay, hágale, hágale! ¡Que va Mateus! ¡Vamos, Mateus! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Puta! ¡No se puede, se puede! ¡No importa! ¡Vamos, sigamos, sigamos! ¡Mateus! ¡Era por su familia, hermano! ¡La otra, la mierda! ¡Vamos! 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 ¡Vos será la mierda, inglés! ¡No se lo merece, inglés! ¡Hue puta! ¿Quién se cayó? ¡Vas! ¿Quién va? ¡Vacaritos, vaca! ¡Confiemos en vaca! ¡Hay que confiar en esta! ¡Hay que confiar! ¡No tenemos más! ¡Hay que confiar en esta! ¡No tenemos más! ¡Hay que confiar en esta! ¡No tenemos más! ¡No tenemos más! ¡Va de vista! ¡Va decidido! ¡Vamos, vaquita! ¡Va decidido! ¡Va decidido! ¡Vamos! ¡Vuélvete un toro, papá! ¡Un bufalo! ¡La transformación aquí es! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Un toro! ¡Un toro! ¡Vaca! ¡Vaya para la gran puta mierda! ¡Pedazo de maricón! ¡Vaya hacia la mierda, vaca! ¡Nunca vuelva! ¡Dier! 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 ¡Gol de Inglaterra! ¡Pasa Inglaterra! ¡Que se eliminaron colombianos! ¡De esta! ¡Joder! ¡Dónde merecíamos realmente estar en los cuartos de este campeonato! ¡Vaca hijo de puta! ¡Nos eliminan! ¡Siempre va que el golo! ¡Uy! ¡Te va como el parido! ¡Va que por la coraza se piro! ¡Ah! ¡Que no vuelva va! ¡Vaca nunca es la vida! ¡Que no vuelva Vaca! ¡Nunca hizo nada! ¡Siempre falló Vaca! ¡Siempre! Bueno. Terminó la aventura del Club de la Ironía por el Mundial. Gracias Vaca. Gracias Vaca. No vuelva nunca más a la hijo de madre selección. Que se vaya Pekerman también. Gracias por todo. Planteó mal el partido. Partido mal jugado que nos salvó Jerry Mina. No voy a progresar. Bueno. Gerardo. Diga adiós al Mundial. Chao Rusi. Adiós. Dígalo, dígalo. Yo creo que Gerardo diga la grosería que se desahoga de todo este Mundial. ¡Vaca hijueputa! Perfecto. Este fue el Club de la Ironía en el Mundial. Se acabó. ¡Que no vuelva Vaca! ¡Que no vuelva! ¡Que puta! ¡Que no vuelva! Es que tengo tanta rabia con Vaca. Es que antes... ¡Que no vuelva Vaca! Esto es de fútbol nomás. Porque ahorita dice... ¡Ay yo tengo que ser un ser humano! ¡Es fútbol! Y Vaca es malo. Y no tiene que volver a la selección. Hasta la próxima.